Hoy México está preparado para que lo gobierne una mujer, el PRI, dijo Xochitl Ruiz, secretaria general del Tricolor en Michoacán, fue el primero en voltear y darle oportunidad a las mujeres para que con capacidad y compromiso ocupen cargos públicos. Dice que el PRI tiene un gran compromiso con las mujeres y que el ejército de mujeres está listo para apoyar a una mujer, a Beatriz Paredes. Hoy México está preparado para que lo gobierne una mujer, el Partido Revolucionario Institucional fue el primer instituto político que volteó a ver a las mujeres en toda su extensión, por su capacidad, por su talento, por su talante y por el compromiso que tienen con los mexicanos. Realmente las mujeres hemos demostrado que no nada más podemos ser jefas de familia, sino que podemos estar al frente de los distintos espacios que tiene la política mexicana y sobre todo de las diferentes luchas que tenemos los mexicanos. Por ello el PRI desde ese momento, desde que logró ganar esta batalla para que pudiéramos estar al frente de las candidaturas, no significaba que fuera el 50-50 solamente por un tema de género. Significa el 50% por capacidad y por el compromiso de las mujeres, porque las mujeres lo podemos hacer. Y hoy el partido tiene un gran compromiso junto con el ONPRI, que ha sido la parte que nos ha ayudado a encabezar los trabajos de todo el Estado en las mujeres. Tenemos temas de capacitación, estamos ahorita en ese reclutamiento de mujeres talentosas, comprometidas, que están levantando la mano. Hoy el ejército de mujeres del partido será el más fuerte para enfrentar la batalla del 2024 y sobre todo de acompañar a quien será la mujer presidenta de la República.